Las cosas claras para la paz Pague el impuesto a los inmuebles con el 15% de descuento Ya sigue igual lo que he pagado con 15% de descuento La alcaldía habilitó 34 nuevas rutas de transporte público nocturno para cubrir la demanda de 7 a 11 de la noche Los sindicatos interesados en brindar este servicio pueden postularse hasta este martes Se han identificado 34 puntos de alta demanda en la noche El recorrido que van a seguir estas nuevas rutas nocturnas Van a tener un dígito nuevo desde el 501 hasta el 534 para que puedan realizar este servicio La Paz y Mecapaca iniciaron el proceso de conciliación por el tema de límites La primera acordada quedó en cuarto intermedio hasta el jueves a fin de exponer criterios jurisdiccionales del sector en conflicto Las cosas claras para la paz Las cosas claras para la paz